Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al primer café en este miércoles 15 de diciembre, extraordinariamente denso en noticias y en la actualidad informativa, que vamos a comentar con uno de los protagonistas de la vida política nacional y además con un buen y viejo amigo de esta casa, con el coordinador general de Izquierda Unida, don Julio Anguita. Buenos días, don Julio. Buenos días. Bienvenido. Bien hallado a todos ustedes. Comentado que está usted un poquito más gordo, está usted mejor, ¿no? Bueno, depende de los gustos, porque en esta época en lo que gusta lo anoréxico, pues estar gordito parece que es una indecencia. No, he dicho un poco más, no he dicho gordito, un poco más. Pues sí, en todo caso será porque me siento tranquilo, porque quizás me alimento mejor, o porque quizás el tiempo o los biorritmos míos tiendan ahora a que haya un poco más de peso. O es que se ha ido usted de Estella y eso le ha dejado muy tranquilo. Ahora comentamos. Ah, comentamos, comentamos, pero comentamos o polemizamos. Vamos a elegir los términos. La primera pista la dio en este programa hace unos meses, hace un par de meses. Yo recuerdo perfectamente que salió la cuestión y él ya anunció que en función de los acontecimientos, pues habría respuesta a lo que fuera ocurriendo. Yo no sé si se ha ido de Estella o no se ha ido de Estella el señor Anguita, no lo sé. Bueno, él sí. Confieso que estoy en ese sentido absolutamente con ganas de aprender. Porque no sé si Izquierda Unida está en Estella, si Izquierda Unida de Madrid o de España se ha ido de Estella y Izquierda Unida de Euskadi se ha quedado. No lo sé. O sea que estoy dispuesto a aprender. Eso de Euskadi me ha encantado, señor Tapia. Lo que sí es nuestro invitado de hoy es su nombre de palabra. Entonces suele cumplir lo que dice y es verdad que no lo anunció en el primer café. Solamente una vez tuve que rectificar, hace ya años, y usted es testigo de eso, cuando dije que mi decisión era irrevocable, que no quería ser secretario general del PC, me lo tuve que tragar. Las ocho horas más intensas de su carrera política. Sí, fueron unas horas de destrucción psíquica. Y a partir de entonces dije, no, no, piénsalo antes mucho. Y cuando digas algo, eso tiene que cumplirse. Y lo procura hacer. Pues lo dicho, ¿se van ustedes, no se van ustedes de Estella? ¿Se quedan, están de medio pensionistas? ¿Se le ha sublevado la Federación Vasca o cómo es la cosa? Hombre, sus compañeros que asisten a las ruedas de prensa y sobre todo, permítanme que por enésima vez repita que somos la única fuerza política que permite que ustedes estén delante cuando discutimos. Es decir, ustedes estarán muy bien informados de las opiniones que damos porque están allí presentes. Cosa que no ocurre nada más, fuerzas políticas. Y me gustaría ya que haya aquí algún que otro director de periódico, dos, que a ver si ustedes le piden al PP y al PSOE que hagan lo mismo que nosotros, que les permitan a ustedes entrar para que en esa democracia de manifestar lo que hay, la gente esté más informada. Vamos a ver. Como ha dicho don Pedro J. Ramírez, yo dije aquí hace tiempo, que estábamos en función de un requisito desde nuestro punto de vista. En el momento en que ETA rompe la tregua, no tenía sentido que estuviésemos allí. Pero recordemos los hechos. Eso ocurre el domingo por la mañana, el domingo 21. Inmediatamente yo recabo la opinión de compañeros de la Dirección Federal por teléfono y entonces digo que vayan a las cámaras de televisión y hago las primeras declaraciones. Que están ahí, son cinco puntos. Al día siguiente tenemos una reunión de la coordinación colegiada con un compañero de Euskadi. El compañero Navas, que es parlamentario, no podía venir madrazo, con el cual estuve y he estado siempre permanentemente en contacto telefónico en una fluida relación, y muy bien, de tono. Y esto desemboca en que decidimos que si a las 12 de la noche, en el paso de un día a otro, ETA mantiene, no mantiene la tregua, nosotros nos vamos. Es una decisión política de toda la federalidad. Es decir, Izquierda Unida Federal no se corresponsabiliza de lo que pase como consecuencia de que Esquerbatúa, nuestra federación allí, dice que quiere continuar, aunque es verdad que ya no continúa con la misma condición. Porque dice que no van a ninguna reunión de Lizarra, mientras en ella no se pida a ETA que mantenga la tregua. Pero la propuesta federal, es decir, la decisión federal ha dicho que estamos fuera nosotros. Quien tiene que hacer eso, verdad, son ellos, porque los que están en Lizarra son los compañeros de Izquierda Unida Esquerbatúa. ¿Y qué estamos esperando? Tienen ellos una asamblea el sábado. Hombre, no atornillemos. La dirección federal ha dicho que no se corresponsabiliza, es decir, pase lo que hay allí, si mañana hay un atentado, nosotros no queremos saber nada de este tema, porque hemos sido claros. Ahora, le hemos dicho, ustedes son los que tienen que poner en marcha esto, porque son ustedes los que están en Lizarra, no nosotros. Nosotros hemos dado la directriz política, clarísima. Y ahora esperemos que ellos, consecuentemente, dentro de su autonomía la apliquen. Esperemos. ¿Y si el sábado ellos deciden seguir en Lizarra, qué van a hacer ustedes? Pues si eso es así, me vuelven ustedes a traer. Ya, pero ¿qué posibilidades tiene Izquierda Unida si ellos dicen definitivamente que ellos siguen? ¿Qué van a hacer ustedes? O si hacen otra cosa, que es decir que suspenden parcialmente su participación en Lizarra, pero que continúen, que es un poco lo que están haciendo ya. O sea, decir, no nos vamos de Lizarra, pero tenemos un compromiso menor con Lizarra. Mire, si yo adelanto lo que está en nuestra cabeza y en la mía, estaría en cierta medida provocando situaciones que no quiero. Entonces, como sabemos que formaciones políticas integrantes de Esquerbatúa están diciendo que hay que aplicar lo que ha dicho la dirección federal, ellos tienen una asamblea el sábado, vamos a dejarlos a ellos su autonomía, ¿qué decir? No está demostrando este episodio que Izquierda Unida ha ido demasiado lejos desde el punto de vista de la eficacia política en eso que usted llama la federalidad. Es decir, estamos empezando a acostumbrarnos a que una cosa es lo que la dirección, la presidencia federal de Izquierda Unida dice, y otra lo que las federaciones están dispuestas a hacer, si bien se hable de listas, de alianzas, es decir... Tú no hablas de la federalización de Madrid. No, no, hablo en general de que Izquierda Unida parece que es ya la suma de una serie de organizaciones que a veces da la sensación de que tienen tanta autonomía que vacían de contenido el proyecto global. Pero vamos a ver, la sensación se da por dos causas, lo que nosotros hacemos y lo que aparece en medios de lo que nosotros hacemos. Son las dos cosas. Yo me siento muy orgulloso de la federalidad de Izquierda Unida, porque yo recuerdo, cuando digo a ustedes, no me refiero a ustedes concretos, sino a los medios de comunicación, siempre han estado pidiendo democracia en las formaciones políticas, que la gente participe, pues aquí tienen ustedes. ¿Ves? Ahora bien, la democracia siempre, siempre es conflictiva. La democracia no puede ser un funcionamiento democrático cuartelero, eso es imposible. Es conflictiva. Conflictiva, pero se resuelve con diálogo, con firmeza algunas veces. Y vamos a ver los temas que usted ha planteado. Lizarra ya lo hemos visto. ¿Listas? Pues barahunda, barahunda, y ahora mismo nadie va a estar haciendo una lista. Con nadie. Se forman opiniones. Madrid aparece, bueno, ayer la dirección federal dio su opinión, Madrid se reunirá y ya veremos lo que hay. Es decir, que después de la barahunda que aparece, las aguas vuelven a su cauce. ¿Por qué? Porque permitimos que la gente se exprese, se manifieste, opine, y al principio hay un poco de tumulto, pero después mansamente todo va porque hemos debatido y hemos discutido. Claro, al primero su crispa. Un poco mermado de votos, ¿eh? Claro, vuelve a su cauce con menos votos y en algunos casos con excisiones. Pero, un momento, vamos a ver. Las excisiones que ha habido obedecían a un problema que está ocurriendo en toda Europa. Nuestro proyecto es un proyecto que se pretende alternativo. Y para hacer determinadas políticas ya estaba el PSOE. ¿Qué ha ocurrido? Que la gente se ha ido al PSOE. Claro. Donde tenía que haber estado. Pero estuvo un tiempo entreteniéndose en Izquierda Unida haciendo determinada labor de menudeo. Que es lo que en la historia se dice lo que hizo el arzobispo Don Opas. Que en la mitad de la batalla de Guadalete hizo de traidor y se pasó con los musulmanes. Permítanme la alusión histórica. Y voy terminando. Y, por tanto, hicieron la función que tenían que hacer. Para eso estaban. Y, en cuanto a los votos, naturalmente, no creo que los votos obedezcan a estas cuestiones. Porque, me gusta. Si los votos en España obedecieran a cuestiones escandalosas, yo no sé cómo hay ciertas formaciones políticas con tantos votos. Después de los escándalos económicos, de financiación, de los GAL, de candidatos que los eligen las bases, espero que después llegue el secretario general y elimina al candidato, de follones en Valencia, donde una dirección de federación acuerda algo y llega la dirección central y de un plumazo la barre. Es decir, que sí, por estas cosas la gente no votase, la realidad lo desmiente. Nuestro voto es otra cosa. Es un voto difícil. Es un voto, además, que no tiene, diríamos, mucho caldo de cultivo, no se vende muy bien, porque no sepamos venderlo, y esa palabra me horroriza en política, o porque no se presente bien. Somos consecuentes, siempre hemos estado luchando a favor de los de siempre, con los errores, y punto. Yo creo que su problema no es que no sepan venderlo, sino que no saben comprarlo. Quizá porque no tienen moneda con la que comprarlo. No sé, depende, verá usted, nosotros, yo estoy en política, cuando me preguntaba, yo te digo una señora, yo suelo dar al año 20 y tantas conferencias en la universidad, ¿no? Me explicando cosas, tengo 8 o 9 conferencias, y me preguntaba, era usted, como usted está en política, resulta que los que están en política en ningún momento, señora. Yo estoy en política porque soy comunista. Porque si yo estuviese en política, por ser político de profesión, pues haría como, yo que sé, como Rivaldo, o como cualquier jugador, me cambiaría de camiseta. Yo estoy aquí por las ideas que tengo, y eso es importante. Y claro, estas son las ideas que uno tiene, y uno las procura defender. Y hay uno, usted ha dicho, se han ido al PSOE. Hombre, no se han ido al PSOE todos los que se han ido de Izquierda Unida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cataluña, que la crítica de Pedro sería una excepción excesiva. Y la iniciativa por Cataluña dice lo contrario, dice, es demasiada centralización. Y la iniciativa por Cataluña no se ha ido al PSOE. Bueno, pero como si se hubiera ido, porque en la práctica, en las elecciones catalanas, ha hecho exactamente la estrategia que más le convenía al PSOE. Bueno, eso es opinable, ¿no? Pero si no se han presentado en los sitios en los que no presentándose favorecían al PSOE, y si los escaños desde el primer momento han sido puestos al servicio de Maragal... Bueno, ¿me dejas hacer la pregunta? Sí, sí. La iniciativa por Cataluña no se ha ido al PSOE. Está ahí, ha presentado lista concurrente con Maragal en la circunscripción de Barcelona, y no ha presentado lista allí donde no obtenía nada. ¿Qué es lo que le piden a Izquierda Unida? Y yendo con el PSOE, pues ha sacado a algún diputado. Exactamente lo que ha hecho Rebó. Entonces, la iniciativa... A ver, llegamos a la pregunta. Pasamos del preámbulo y llegamos a la pregunta, por favor. Venga, que no me deja avanzar, ¿no? Perdón, es que yo esta mañana he venido con ganas de... Ya veo la mitad. La iniciativa por Cataluña no se ha ido al PSOE. Y es que en el comunismo europeo, pues hay muchas formas de ser hoy en día comunista. Está el señor D'Alema, que se ha reconvertido a la socialdemocracia. Está el señor Cosuta, que es pro-soviético, pero que está apoyando un gobierno socialdemócrata, un gobierno dirigido por un excomunista, que ha puesto a Italia en el euro. Y después está el señor Bertinotti, que rompe con todo eso. Pasamos del repaso europeo y vamos... Es decir, usted cree que no se puede ser comunista hoy en Europa como el señor D'Alema y el señor Cosuta, que hay que serlo exactamente como el señor Bertinotti. O sea, el problema es, ¿no se puede ser comunista y ser partidario de la Europa del euro? Mire usted, ser comunista y ser partidario de la Europa del euro es lo mismo que ser del Barça y del español a la vez. Hay pocos. Verá usted, serán pocos o muchos, pero no se puede. Pero por otra parte, Izquierda Unida no es un proyecto comunista. Hay varias familias, los comunistas estamos en mayoría, pero además, la cosa es muy fácil, cuando me preguntan por el comunismo, vamos a ver, vamos a lo inmediato, la constitución española. Vamos a cumplir los derechos fundamentales del título primero, porque claro, me saca enseguida el comunismo. Este es lo que yo quiero. No, no, si no lo digo por usted. ¿Lo ha dicho usted? Sí, lo ha dicho yo, pero no en el sentido de programa. Dije que estoy aquí por mis ideas. Pero mis ideas, para que usted por lo menos tenga una idea de que lo que pienso yo del comunismo iba a ser rápido. Comunismo es el movimiento real que continuamente va superando contradicciones. Y para mí, como comunista el problema y como miembro de Izquierda Unida y como presidente general, el problema del paro, el problema del tejido productivo español, el problema de la agricultura, de la pesca, de la libertad de información, de la democracia. Esto es lo inmediato, lo concreto. Y ya pasaremos en otro momento a otras cuestiones. Ese es el impulso que a mí me mueve para aquellos que me estén escuchando como al creyente, que es de verdad creyente y no solamente de Misa Dominguera, le mueve su impulso religioso a operar en lo concreto, en lo inmediato. Pues bien, nosotros... ¿Usted cree en Lenin? Mire usted, yo creo en las ideas de liberación. No tengo santos. Los santos los dejo para las religiones con todo mi respeto. No tengo santos. Yo aprendí hace mucho tiempo a no levantar altares ni a meter en los infiernos a nadie. Los seres humanos tienen sus fallos, algunos hacen horrores, otros cometen errores, pero globalmente la gente es buena. Y por tanto, nunca me han visto, cualquiera vaya a ver mi despacho, tanto el despacho del PC que tuve o el de Izquierda Unida no verá ninguna ilusión política. Señor Anguita, yo quería volver por un momento otra vez a Lizarra porque se me han quedado dudas ahí con ese repaso rápido que ha hecho usted. ¿Entiendo de sus palabras que no teme una decisión de Izquierda Unida a Izquierda Batúa? Si efectivamente... Eso es lo que yo he entendido, yo quiero que usted me lo ratifique. Si usted no teme esa decisión, eso por un lado. ¿Y cómo analiza usted que Izquierda Unida en el País Vasco esté más subordinada a ETA y al PNV que a los dictámenes de la Federación en Madrid? Eso que usted dice no es verdad. Y voy a decir que no es verdad por no utilizar un término más rotundo. Está desmintiendo usted al señor Alcaraz que ha dicho exactamente lo mismo que yo. Mire, Izquierda Unida está subordinada a ETA. Pues estoy desmintiendo a quien tenga que desmintir, no me consta eso. Mire usted. Izquierda Unida está porque a ella desde su voluntad soberana y porque le dio la real gana a ella estuvo allí. Yo creo que está claro. Y a la Izquierda Unida Federal porque le da a ella su real gana mediante votación se sale. Mire, dice esto. Nosotros en Izquierda, en Lizarra hemos estado por lo que hemos estado por el tema de la tregua cuando acaba dice nos vamos. Hemos contribuido también a que haya una tregua. Esa medalla nos la ponemos nosotros también. Tanto como se la pone la policía y el gobierno. Aunque menos, nos la ponemos la medalla. 14 meses de tregua es también por un poquito por nuestra actividad y nuestro valor de defender el tema de Lizarra contra viento y marea. Nosotros no hemos estado al servicio de ningún PNV y la prueba está en que si ustedes cogen una estadística de los acuerdos políticos que se han tomado en Lizarra el 92% hemos votado en contra de lo que se ha decidido en Lizarra. Estábamos por el tema de la paz. Lo otro son frases. Frases al aire del calor o de una polémica. Es evidente que se tenían que ir ustedes porque claro votando el 92% las veces en contra que el punto claro sí había uno que rompe pero perdí un momento había uno el que rompe ¿Descarta usted la posibilidad de la excesión? Mire usted usted me está viendo tranquilo entonces yo no soy persona que tema nada generalmente he sido una persona con pocos miedos y conforme avanzan los años y mi experiencia todavía tengo menos miedo porque he visto muchas cosas la presidencia federal ha sido muy clara los compañeros de Euskadi en estos momentos estarán preparando su asamblea dejémoslos tranquilos no le dé yo un aire que pueda parecer combinatorio o de asustar o de imponer que ellos tranquilos y si pase lo que pase me invitan ustedes a otro café y yo se lo explico En el asunto este de lo que está sucediendo en relación al pacto de Lizarra y los acontecimientos de los últimos días en el País Vasco vamos por un momento a la cuestión de fondo usted en muchas ocasiones se ha manifestado a favor del derecho a autodeterminación una concepción mucho más flexible del Estado de la que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista pero en estos momentos hay ya una formulación concreta señor Arzayus ha dicho bastaría el 51% de los vascos para ir a través de un referéndum a la independencia de Euskadi si hay un referéndum bien si hay un referéndum evidentemente está obviando que la constitución no permite ese referéndum si hay un referéndum pero vamos a ponernos vamos a ir a las preguntas y dejarnos de preámbulos y de discusiones porque se nos va aquí el café en eso la pregunta concreta es ¿está usted de acuerdo o no está usted de acuerdo con que con el 51% de los vascos bastaría para la independencia del País Vasco de España? mire lo que voy a decir ahora lo tengo dicho por escrito el 9 de marzo del año 98 cuando Ardanza plantea y si Eta deja de matar ¿qué hacemos? y la única fuerza política que tiene el valor de ponerlo por escrito y entregarlo es Izquierda Unida miren ustedes lo de Arzayus es cosas para impresionar para que aparezcan los medios de comunicación mire usted un referéndum en el País Vasco no tiene ningún valor legal hay una constitución ¿qué decimos nosotros? el pueblo vasco es el que tiene que decidir si si lo autoriza el conjunto del pueblo español cambiando la constitución que es lo que hemos dicho siempre somos partidarios del derecho de determinación pero hombre no de un brindis al sol está usted diciendo lo mismo que el PP y el PSOE que me parece muy bien que me parece muy bien pero está diciendo usted exactamente lo mismo no 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 porque yo soy partidario de que se cambie la constitución cuidado ¿para autorizar referéndums? hombre para que exista ese derecho porque verá usted ¿para que exista el derecho a hacer referéndums? no no para que exista el derecho de autodeterminación y eso plantará como el derecho de autodeterminación si no hay referéndums no puede existir pero verá usted es que para que eso exista el referéndum que se haga en el País Vasco no tiene ningún valor legal a no ser que queramos hacer un rompimiento traumático es decir el señor Astayus por una parte dice aquí está el marco legal que no queremos romper porque sería desde luego un verdadero lío romper traumáticamente queremos por tanto pedir el derecho a la independencia mediante los mecanismos legales pues muy bien háganse los mecanismos legales para que a ver qué opina de verdad el pueblo vasco y ya zanjamos la discusión lo que me parece es que decir hacer un referéndum ¿qué valor tiene? quiero decir que yo que soy partidario de que el pueblo vasco dé su opinión previamente el pueblo español mediante referéndum tendría que darle la autorización al pueblo vasco que eso es lo que se llama el cambio constitucional mi lógica es impecable yo quiero hacerle dos preguntas uno ¿está usted convencido de que en algún momento el partido nacionalista vasco ha exigido de verdad a ETA con toda energía que deje de matar? y punto número dos ¿sería posible que ETA renunciara de nuevo indefinida o mejor todavía definitivamente al terrorismo? ETA es algo ¿cómo? que se le ha escapado a todos los que la engendraron y ha tenido muchos padres muchos padres muchos ¿a saber? pues mire usted padres que vienen desde el pensamiento filosófico naturalmente nacionalista con impulsos nacidos en creencias vamos a dejarlo ahí pues como no se explica un poco más hombre en creencias evidentemente yo sé lo que tengo que decir sí la iglesia vasca efectivamente evidentemente porque para hablar de ETA vamos a empezar a hablar de la guerra carlistas ¿eh? y vamos y estaríamos aquí toda la mañana entonces hay que entrar ahí con mucho cuidado que el PNV ha sido más o menos yo tengo que pensar que sí a tenor de las declaraciones porque entonces tenía que juzgar intenciones yo intenciones nunca he juzgado nunca juzgo porque esas pertenecen al misterio insondable lo que pasa que el PNV se encuentra ante un problema el problema que le plantea ellos hablan de de una situación ahora hablan de independencia pero yo no lo he escuchado al PNV hablar de autodeterminación hasta hace dos años ¿saben ustedes quién fue el primer y único político que habló de autodeterminación? fui yo hace no, no en Euskadi pero después la retira no, no yo no retiro yo lo que digo señor Tapia la interpretación que usted da de autodeterminación es negar la autodeterminación porque si usted dice el pueblo vasco se tiene que autodeterminar pero antes el pueblo español tiene que autodeterminarse que deja autodeterminarse al pueblo vasco señor Tapia sí, sí, sí claro me permite usted que se lo repita es muy claro un momento por favor la autodeterminación que es traumática o mediante mecanismos legales usted aquí tenemos un camino o rompemos el marco constitucional y por tanto creamos una fractura un trauma con la tensión política o mediante un proceso de cambio constitucional que es el que partidamos yo soy partidario pues ya está pero es que eso lo venimos diciendo hace ya años esto no es nuevo señor Tapia usted sabe que en la práctica eso no puede funcionar ¿por qué no? no se puede hablar de un cambio constitucional es cuestión de verlo y discutirlo ¿por qué no? es imposible o acaso no ha habido cambios constitucionales cambiando el artículo 13 o a cambio no vamos a estar obligados en España dentro de unos años a tener que discutir esta cuestión o sea usted sería partidario de cambiar la constitución española para permitir referéndum de autodeterminación en las comunidades para permitir para si se quiere ejercer ese derecho mediante un proceso que tendría que ser reglado por una ley orgánica porque esto no es como freír un churro es una cosa muy seria y yo por demócrata soy partidario del derecho autodeterminación aunque creo en eso que se ha llamado la unidad de España o la unidad del Estado español como quieran ustedes creo que eso de la independencia ahora mismo no tiene sentido pero amigo esto no se puede imponer a nadie y además creo que en el país vasco no ganaría la independencia yo creo lo mismo bueno pues vamos a verlo señor Anguita me contesta por favor la pregunta es que no lo he entendido no sé si lo ha contestado o no el partido nacionalista vasco a su juicio le ha exigido en algún momento a lo largo de los últimos meses desde el asunto este desde el pacto de Estella a ETA con toda energía que deje de matar o no mire usted yo no lo sé pero le voy a decir lo que creo y le digo creo creo que sí creo que sí creo que sí y sabe usted por qué porque ETA es un problema para el partido nacionalista vasco es un problema no solo para el partido nacionalista vasco y sabe usted por qué si lo estamos viendo mientras ha habido asesinatos extorsiones y secuestros todos estábamos unidos condenando aquello y el problema que ellos han planteado y que se recoge en el pacto de Ajuria-Nea y que se recoge cuando se aprueba el estatuto vasco la aprobación del presente estatuto no prejuzga que renunciemos a los derechos históricos se dice clarísimamente ese problema está ha bastado una tregua que fue cuando dije yo la salida de la Moncloa en el verano del año pasado ETA ha puesto su última bomba era esa han salido los problemas no había muerto ahora si vuelven ojalá no lo haya otra vez a ver muertos y ojalá no lo haya otra vez la sangre tapa los problemas que hay de fondo esto es muy fácil ¿de la tregua trampa usted lo lo suscribe? no, no como tregua trampa lo que ha sostenido Mayor Oreja que esto ha sido una tregua trampa no, mire, mire yo con el señor Mayor Oreja comparto muy pocas cosas y esa tampoco porque hay una cosa que no me gusta y es que sobre este tema hay que introducir serenidad y mire cuando yo he oído decir algunas personas entre el señor Mayor Oreja no, no ellos no matan pero quieren la independencia muy bien si yo lo que tengo contra ETA no es que quiera la independencia por supuesto que me opongo políticamente lo que yo tengo contra ETA es que la pida matando pero claro yo alguien quiere la independencia y mire usted me voy a poner a usted con toda mi fuerza democrática y apelo al pueblo que vote después después de los documentos que han salido a la luz tras la detención de Cantauri que luego se han hecho públicos por parte de ETA en el comunicado en el que anunciaba que rompía la tregua etcétera ustedes no tienen la sensación de que han estado en este ya de comparsas de que mientras ustedes estaban ahí oponiéndose al 92% de las resoluciones el PNV y ETA estaban negociando a sus espaldas en secreto mire en el citado documento decíamos entonces y mantenemos por la paz porque no haya muertos porque no haya miedo estamos dispuestos a modular todas nuestras propuestas lo nuestro ha sido una cosa tremenda hemos arriesgado votos hemos arriesgado enfrentamientos con medios de comunicación porque no queríamos muertos y sabíamos naturalmente no somos una fuerza nacionalista en medio de un océano de nacionalistas estábamos nosotros ¿por qué? lo dijimos en marzo de los 98 si es que está todo por escrito la paz que no haya muertos que no haya muertos que no haya muertos y hemos tenido que tragar paquetes enormes en el momento ahora justifica por qué nos vamos en cuanto dicen no pues va a haber muertos o amenazan ya pues ya no tiene sentido y hemos sido una fuerza política que ha sacrificado mucho por esta idea de todo por la paz ¿qué vamos a ver? a propósito de muertos hoy va a ser un día de cierta trascendencia yo creo que en el futuro pues hoy será un día para la historia en la medida en que el general de la guardia civil responsable de la lucha antiterrorista en el país vasco el general más laureado de la guardia civil se sienta en el banquillo para responder por las graves acusaciones de asesinato yo recuerdo muy bien pues que hace unos años Izquierda Unida hasta hace muy poco tiempo era la única fuerza política parlamentaria de ámbito nacional que mantenía una línea de insistencia en perseguir esos delitos y en aclarar estas cosas no sé cuáles son sus sentimientos cuál es qué reflexión tendría que hacer ante una jornada como la de hoy no he modificado ni un ápice de mi pensamiento ni de mis declaraciones desde entonces es más constato que me ratifico en todo lo que he pensado y he dicho en estos años lo que pasa es que no he estado todos los días pues hombre nos puede dar un titular incluida ese tema de esa letra si pero es que si usted quiere que yo lo diga así claro como se ratifica pues ya está con el ratifico pero al decir yo se ratifica está muy claro doña Esther porque uno ya lleva 12 años y sabe me permite ahora que me explique no voy a decir lo que usted quiere y le voy a decir por qué porque usted está pensando en el titular y yo estoy pensando en decir lo mismo sin molestar a nadie si ese titular ya se lo hemos puesto señor Anguita ese titular se lo hemos puesto los que estamos aquí porque le ha dado usted pero mire usted no, 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 no los titulares yo he dado ideas los titulares son palabras para vender periódicos o vender la información que a veces no se corresponde con la información ustedes me han dicho usted se ratifica y yo me ratifico en todo lo que he dicho y ahí ya está explicado todo ahora quieren que aparezca Anguita dice que fulanito y tal ¿qué te ha dicho? ¿habilidades políticas por el caso GAL se han saldado? no ¿cómo se tienen que saldar? ¿hasta dónde hay que llegar para que se salden esas responsabilidades? hasta la X ¿están sentados en el banquillo todos los que son en el caso Alasa y Zabala? yo creo honestamente que no falta Felipe González falta gente falta gente bien ¿y usted cómo interpreta la solidaridad? ¿que va a faltar? falta gente claro que falta gente además está claro quién falta bien no son tontos lo que está detrás del televisor no son tontos mire que es usted malvado si está claro si está claro y usted cree eso porque no lo dice claro ¿para chinchar? no, para chinchar no porque digo los que están detrás del televisor no son tontos son gente inteligente me ha entendido perfectamente pero permítame que lo que ustedes quieren es que yo diga fulanito y ya lo he dicho muchas veces y no voy a estar repitiéndome porque cuando yo digo una cosa y si no rectifico es que la ratifico permanentemente y por tanto lo sigo pensando yo creo que se mezclan dos cosas distintas que es el plano de la responsabilidad política en el que es evidente que el entonces presidente del gobierno tiene que asumir esa responsabilidad y que difícilmente puede continuar en la vida pública como si tal cosa y otro asunto es el de las responsabilidades penales en el que de momento los tribunales han establecido que no hay pruebas suficientes como para proceder contra él mire yo he sido alcalde y determinadas decisiones modesto alcalde una población de 300 y pico mil habitantes el alcalde las tiene que saber determinados movimientos determinadas autorizaciones tienen que tener la autorización expresa o tácita de quien tiene que darlas y esto no es responsabilidad política solo esto es que es imposible que un funcionario se mueva por toda la geografía que se autorice determinadas cuestiones que se tenga autoridad sobre determinados guardias civiles porque el tema de la guardia civil depende de un ministerio y depende de otro ¿quién aúna los distintos ministerios? uno usted sabe que la guardia civil por ejemplo depende del ministerio de interior y depende del ministerio de defensa bueno ¿en dónde se encuentran? en quien manda sobre todo entonces esto está claro y pues está claro está repetido está dicho pero si no como yo recuerdo que hace tiempo me decían están siempre hablando de la cuestión de los gas no, no si ya hemos dicho todo si es que vamos más a decir si ya has dicho todo ¿cree usted que Almunia es sincero? y que eso tiene y que su desmarque su crítica a los hechos ocurridos entonces tiene en estos momentos un valor ¿qué valor político le da? mire yo lo que creo que el señor Almunia sabe perfectamente que estamos en campaña electoral porque también meterme si es sincero o no sincero yo que sé yo lo que digo que en todo este tiempo pues ha habido una acción y que en todo caso un desprenderse de determinado lastre conlleva actos no declaraciones es decir ¿qué tipo de actos? ¿qué tipo de actos? pues mire usted la vida de estos años ha estado jalonada de actos idas a cárceles a puerta de cárceles etcétera etcétera declaraciones todos estamos apoyando y demás que me parece una declaración más pero yo es que tengo una costumbre que yo sé que rompo la norma que no estoy contestando a declaraciones me preguntan ustedes si es sincero yo que sé le pregunto ¿qué valor político le da al hecho de que la actual dirección del PSOE diga que los asesinatos de Lhasa y Zabala son repugnantes y que se haga justicia cuanto antes añadiendo además para que no se mezcle con la campaña electoral? pues está bien está bien esperemos dentro de unos días cuando vaya avanzando el juicio y se produzca ciertas cosas como reacciona la señora Almunia y ya entonces contestaré porque yo voy siguiendo la lógica de las cosas ¿y qué interpretación hace de que simultáneamente el expresidente del gobierno Felipe González esté expresando su solidaridad con Vera Barrio Nuevo Rodríguez Galindo etcétera y compartiendo su sufrimiento y compartiendo su sufrimiento sí es una una misión piadosa de las cosas pues ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? es que no tiene más remedio que decirle eso en fin estoy con vosotros es normal porque ha sido expresidente de gobierno y por todo lo que yo he estado diciendo aquí es normal que lo diga porque claro aquí hay un problema miren ustedes seguramente no nos moriremos ninguno de los presentes si nos morimos ya de muy ancianos que no salga todo lo que ha habido aquí es muy gordo y no me pregunten más de lo que yo voy a decir porque no lo voy a decir porque hay que decir las cosas en su momento ustedes no están está grabado me lo respondrán por las narices dentro de aquí año lo que usted quiera es muy gordo y aquí hay toda una serie de coacciones y de chantajes de unos a otros a instituciones a magistraturas a colectivos en esto ha estado implicado porque ha sido una cuestión de estado la cuestión de estado y aquí las cosas han tenido que hacer con consenso y con acuerdo entre muchos ¿qué ocurre? que en este momento unos amenazan a otros y el miedo guarda la viña pero aquí porque no es solamente la cuestión y ya es gravísima de asesinatos y de hechos desde el estado es que ha habido algo tremendo que cuando aquí se habla de la señora Thatcher cuando autorizó a dos agentes británicos que matasen aquel pero es que aquí hay una cosa es que aquí ha habido dinero no solamente el asesinato y el uso de los aparatos de estado para delinquir sino es que ha habido dinero a manta a chorro manando como las cataratas de Niágara siempre es mucho más grave el asesinato que el dinero si, si, pero digo una cosa es mucho más grave el asesinato contra la vida humana alguien preguntaba aquí una cosa ¿por qué no se hizo como la señora Thatcher hizo y salió al parlamento? por una razón porque la señora Thatcher desde su filosofía dijo si lo he hecho ¿qué pasa? lo he hecho por Gran Bretaña por esto es que aquí había que explicar también si lo he hecho pero no solamente por Gran Bretaña sino por las cuentas corrientes de Suiza por las cuentas corrientes del otro y eso ya le da un sesgo que no era perdón la nobleza asesina permítame usted que utilice estos dos ya ya di todos los términos antitéticos para que se me entienda porque muchas veces se ha se ha mostrado como ejemplo y no estoy de acuerdo con el ejemplo pero la señora Thatcher porque aquí no se había hecho y es porque aquí había además dinero y esto es algo muy gordo muy gordo lo que pasa es que no sé cómo va a resultar porque esto puede afectar la estabilidad política ¿quiere usted decir que cuando Felipe González habla de solidaridad y etcétera está poniendo esa solidaridad en relación con las declaraciones de hace unos días de Barrio Nuevo en las que decía que él no iba no estaba dispuesto a que se cerraran las aguas del Mar Rojo detrás de Moisés y lo está poniendo en relación con las declaraciones de Vera en las que decía que él se sentía abandonado por el partido que ha interpretado esas declaraciones como amenazas ¿ustedes creen que tomar una decisión de estas de utilizar de manera en fin muy a la ligera fondos reservados que son dinero público de autorizar a sus comisarios que pasean por la geografía que sirven pasos que van a Francia que entran que salen no tienen el permiso la autorización siquiera con el silencio porque a mí me plantean algo yo soy jefe de gobierno y me callo pues si me callo y no condeno eso estoy diciendo a lo largo de tres años además es decir porque si hubiera sido un episodio que se hubiera liquidado en 15 días pues podría haber cabido otra interpretación pero a lo largo de tres años señor Anguito ¿usted es de los convencidos que el GAL nació con la etapa socialista o que venía de antes como sostienen los socialistas claro está y usted es que eso de la fundación del GAL yo no soy un experto en esto utilizo la lógica y lo que después he ido viendo el GAL es la concreción de un estado de ánimo y de una serie de actuaciones más o menos indiscriminadas quizás sin coordinación no olvidemos que en España ha habido siempre varios estados dentro del estado y que ha habido institutos fuerzas cuerpos que aún dentro de la dictadura de Franco tenían ciertas prerrogativas como todo se hacía por el bien de la patria eso era lo que lo cubría todo y claro no olvidemos entonces aquí que la práctica de la tortura entonces en comisarías en cuartelillos de la Guardia Civil pues era algo que se hacía y esto no cambia de la noche a la mañana por la entrada de la democracia vimos lo que pasó el 23 de febrero del año 81 pasa que el 23 de febrero como en cierta medida al día siguiente el efecto se nota una especie de pacto de silencio y después hemos tenido problemas con determinados individuos de las fuerzas y cuerpos de la seguridad que han ido cambiando han ido jubilando a esa gente entonces el GAL es la concreción de algunos que piensan con esto acabo yo con esto acabo yo porque los demócratas tenemos que acabar con esto etapa socialista vaya pero repito no nace ex novo si no hay elementos antes claro el señor Arzayos en estas declaraciones tan comentadas sobre la independencia ha dicho una frase que a mi me ha sorprendido y que querría saber su juicio ha dicho el señor Vera que yo conocí y no es el que se lleva a los tribunales se lleva a un hombre preocupado por la negociación y por la paz me ha sorprendido el señor Arzayos realmente diciendo esto en estas declaraciones usted que opina de esta frase que no es incompatible que el señor Vera pues esté negociando intentando negociar y que a su vez crea que es necesario como la zanahoria y el palo mediar y a mi en todo esto todo todo es perfectamente explicable porque lo que yo no hago es hacer malditos asesinos o santos todo está mezclado lo que pasa es que ahora quizás al señor Arzayos le interese hacer esta consideración porque los momentos no son fáciles no son fáciles no son fáciles estamos demasiado excitados por eso yo intento quitarle excitación al problema sobre el tema de Euskadi sobre los problemas de los GAL y creo que en España hace falta mucha serenidad pensar las cosas que la justicia actúe de manera implacable e impecable sobre todo impecable impecable a ver si puede ser y a partir de ahí que empecemos a abordar las cosas con sentido común porque la gente quiere abordar las cosas con sentido común y esto significa que pensemos que tenemos problemas políticos que resolver porque si no existiesen problemas políticos pues bueno pues entonces no había problemas pero tenemos Cataluña por ejemplo no es que Cataluña sea un problema político quiero decir que hay una fuerte presencia nacionalista que exige un reconocimiento y eso está ahí eso es que hay dialogar sobre ello en Euskadi en Galicia y en otras partes de España también existe y eso ya es cuestión de irlo viendo con serenidad y con tranquilidad a ver si llegamos a un consenso entre todos que creo que es posible que creo que es posible pero bueno una última cosa en relación con este asunto a la Siza Barra le quería preguntar yo ¿cómo interpreta usted el lamentable estado al que acudió el testigo e imputado me parece que era Bayo ¿no? ayer después de su paso por el hospital anteayer después de su paso por el hospital militar Gomezulla pues quizás hubo un exceso de cariño hacia el reo de evitarle sufrimiento y que no fuese mire usted es que claro interpretar estas cosas uno enseguida tiene ha visto tanto y con usted que veo poco en comparación con lo que ven otros que veo mucho más que uno se extraña el nivel de desedado que iba este señor ¿no? desde luego no estaba lo que es cierto que al llegar así no estaba en su plena capacidad entonces supongo que otra vez pues supongo que no tendrán que sedarlo y esperar que se cure ¿no? porque si la segunda vez ya va tan sedado que no puede hablar entonces yo ya empezaré a decir las cosas que pienso pero ahora por prudencia no digo Languito yo quería cambiar el tercio para preguntarle por la ley de extranjería ¿qué opinión tiene de las reformas que se han introducido en el senado sobre esta ley? mire hay una cosa en la que tirios y troyanos salvo izquierda unida no entran esta ley es hija de un consenso de todas las fuerzas políticas nosotros pedíamos más pero no reconocíamos también no totalmente parcialmente en lo que se aprobó pero hay un hecho que no vale imputarlo solo a que malos son estos o los otros es que está Schengen y está la construcción europea determinada llamada construcción europea yo le llamo construcción de la moneda única porque construcción europea ya quisiera yo desde mi punto de vista y está el tema Schengen y eso manda no es ninguna casualidad que fíjese que han sido tres los ministros que han puesto la voz del arma el ministro encargado de aplicar Schengen el señor Mayor Oreja el ministro encargado de la política exterior el señor Matute y el ministro encargado de cuestiones económicas el señor Rato ¿y por qué? porque no olvidemos que España ha firmado unos convenios perdonen ustedes si no es el número no sé si 300.000 trabajadores contratados en el África subsahariana pueden venir de temporeros a la agricultura española contratados en las condiciones de los países de origen y que después se van es decir si aquí llega un inmigrante y se legaliza ese inmigrante puede aunque como está el mercado laboral pero bueno puede pedir que quiero el mismo salario que el otro porque tengo el mismo trabajo y naturalmente tengo que aspirar y esto supone cuando tengo la posibilidad de que me vengan contratados y después los hechos esto interfiere también en determinado mercado laboral entonces los tres ministros en cuestión afectados por la manera de construcción de la moneda única han puesto yo no estoy de acuerdo quede claro lo que pasa es que a mi me gusta buscarle la lógica porque hay algo que odio pero es una buena ley ¿se va a quedar como una buena ley? yo creo que no yo creo que no era para mi no era perfecta pero era bueno lo anterior han corrido no está claro que el PP vaya a tener los votos suficientes para sacar adelante las enmiendas al Congreso tiene que tener primero que no falte ningún diputado del Grupo Popular que no falte ninguno de Convergencia y Unión que voten los canarios y que tengan un voto más sí son 166 suponiendo que tampoco falte ninguno de la oposición no 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 porque es una ley orgánica 176 176 estén los que estén es un problema que tienen bueno yo supongo que resolverán porque tienen todas las cosas y el señor Aznar pues cuando todo el mundo decía que no era capaz de conseguir el apoyo pues lo consiguió tan mal están ustedes de cuartos que necesitan hacer una especie de cuestación como estas de Domun a base de bonos de mil pesetas no no los dirigentes federales vamos a pagar más y no voy a decir la cantidad pero voy a explicarme primero hace ya mucho tiempo yo venía planteando hace ya mucho tiempo brevemente por favor sí brevemente que las campañas electorales nuestras no tienen que ser a base de dinero dos hemos tenido problemas económicos ya hemos salido de ellos tres no queremos endeudarnos y cuatro es una tradición de la que yo vengo del partido comunista de emitir bonos para pagar las campañas no es nuevo lo que pasa es que ha salido así y yo me siento muy contento de que gastemos poco dinero en campañas porque la mejor campaña desde mi punto de vista la cagamos todos los días antes pero yo sé que esto choca con los gustos de la época que vivimos pero así pienso yo nada, nada hay que ser ecológico y hacer poca cartelería que luego además ensucia todo señor Anguita ¿sería Rosa Aguilar una digna sucesora suya cuando usted se retire según ha dicho a finales del 2000? según he dicho y según voy a mantener porque termina mi mandato y ya usted sabe que para ser coordinador general o coordinadora general hay que tener dos voluntades la propia y la de los demás la mía en este caso he dicho que ya termino por eso entonces Rosa y todos los demás y Gaspar Llamazares y todos los demás y todos los demás compañeros y todos los demás es decir usted no tiene preferencias yo tengo mis opiniones porque si yo dijera que no tengo opiniones me llamarían ustedes en Bustelo y con razón otra cosa es que yo las diga ¿cuál es su opinión de Llamazares? que me diga de Rosa pero por favor primero antes yo he preguntado antes que le ha dicho usted ya lo que pienso o sea que ahora mismo en la presidencia federal hay setenta y tantos miembros muchos de ellos no voy a decir todos pero pasando del dos tercios podían perfectamente ser coordinadores generales porque el problema de todo esto es si después hay gente que trabaja que colabora que no cogen al coordinador general como si fuese el único emblema para enseñar santo y seña habrá y debe haber supongo un cambio porque yo he sido una persona que surjo en Izquierda Unida casi en su fundación estoy muy ligado a su fundación a esta fase de Izquierda Unida y siempre en mi vida me ha tocado ser fundador fui el primer alcalde comunista que hubo en España de capital de provincia pero no el primer alcalde de Córdoba pero no el primer alcalde de Córdoba sí, lo que pasa es que y no olvidemos cuidado la mística porque la mística la mística tiene una característica que no todo el mundo repara los místicos hay un momento en que se sienten arrebatados para ver la idea pero después son muy concretos fue una mística la que dijo entre los pucheros anda Dios y yo hablo de pucheros ¿sabe usted? de farola de programa, programa, programa por tanto el místico tenía la respuesta preparada ¿va a llegar usted a los garbanzos a este paso? entre los pucheros pasamos a los garbanzos sepa usted que los garbanzos son un tema muy importante y que debe constituir objeto de la política ya se lo dice un exalcalde veo que tiene un contacto con el señor Fraga también ¿por eso? ¿por eso? no, no tengo contacto con el señor Fraga cene una vez con él pero con quien esté dispuesto a discutir conmigo sobre garbanzos entendiendo garbanzos del vivir diario yo me siento a ver señor Anguita que tengo muchas preguntas de los telespectadores unas más a favor y otras menos como siempre empezamos por las menos si le parece luego vamos a hablar más Vicente Hernández de Santa Cruz de Tenerife dice deje en paz al PSOE señor Anguita ha acabado usted con Izquierda Unida pienso que no debería presentarse a las próximas elecciones y en la misma línea Juan Miguel Izquierdo de Parla le dice la culpa de lo que pasa en Izquierda Unida es del señor Anguita debería retirarse pues si me voy a retirar en el año 2000 al final y este señor me imputa a mí la culpa pues bueno es su opinión yo la asumo y punto y no comento más es una opinión que voy a decir también Carmen Gómez de Toledo dice en vez de preocuparse de otros partidos preocúpese por el suyo que está por los suelos está por los suelos usted no Izquierda Unida está demostrando en esta España que tiene ética dignidad manos limpias y que muchas de las propuestas que fueron objeto de cachondeo utilizo la expresión por parte de los demás hoy la está definido todo el mundo las centrales nucleares el tema de la ley de 35 horas más allá de los contenidos Izquierda Unida ha sido una fuerza política adelantada dio ideas cuando nadie las tenía y fue vapuleada por ello y en cuanto al tema de que está por los suelos no ha descendido en voto pero a veces si hay que mudarse cambiar las ideas malvenderlas para adquirir determinado voto mejor estamos como estamos José Antonio Carrillo de Granada le formula una pregunta que no hemos tocado que es interesante dice solo condenan asesinatos de afiliaciones contra la izquierda de Unida ahora en Izquierda Unida con el conflicto de Chechenia están escondiendo las cabezas como avestruces no es cierto lo que pasa es que este señor debía de pedir si no salen los documentos las terribles condenas que Izquierda Unida y yo hoy en el Congreso de los Diputados en el debate más que debate en la comparecencia que va a tener el presidente del gobierno que incidir no es Izquierda Unida la que está ocultando la cabeza son los aliados occidentales porque ese señor que es un golpista y al que apoyaron está cometiendo genocidio pero como es nuestro amigo pues se calla no es Izquierda Unida precisamente nuestro amigo o es que tiene armas nucleares mire usted ese señor las armas nucleares se compran y el señor Jensen ha sido comprado yo no sé cuántas veces de modo que lo que pasa es que Occidente prefiere tener a un golpista allí porque es un golpista porque interese el único presidente de Rusia que ha sido elegido y que demolió un parlamento a cañonazos y eso lo hacen los golpistas señor Miro es el único que ha sido elegido en la historia en la historia rusa que a lo mejor es el primero que es en el poder democráticamente que sí que sí me parece un juicio en Chechenia no no es un juicio un señor que demuele un parlamento a cañonazos es un golpista en este momento no estoy hablando de Chechenia no pero el espectador hablaba de Chechenia en toda la historia rusa es el único presidente el único jefe de estado ruso que ha sido elegido democráticamente y que a lo mejor cede el poder democráticamente también Adolfo Hitler fue elegido por el pueblo alemán mire usted y usted lo que hizo Adolfo Hitler no se presentó a elecciones después ¿quién? no no pero fue elegido sí pero ha sido elecciones después y el otro demolió un parlamento a cañonazos tome también en el currículum de todo Rosa Sendra de Alcoy Alicante dice que su marido es militante comunista y estuvo en 1964 en siete cárceles y no había ningún socialista en las cárceles eran todos políticos comunistas por lo que los comunistas han sido los más honrados y los que más han luchado por la democracia dice bueno es también una opinión con la que yo puedo estar en aspectos de acuerdo no voy a comentarla pero sí para decir una cosa no me he metido no me meto con nadie yo siempre digo a los demás aquí está el programa queréis que dialoguemos y punto y dialogar sobre los problemas de los españoles no acuso nunca a nadie en vano hago la crítica muy respetuosa José Martín de Vilanova del Vallés en Barcelona dice en principio estoy de acuerdo con lo que el señor Anguita dice y con su honradez pero como comunista me gustaría que me dijera si Izquierda Unida y usted aceptan la monarquía como forma de gobierno de un país y usted la estamos diríamos cariñosamente para la persona que la encarna soportando estoicamente y yo no soy yo no soy yo soy monárquico yo soy republicano hasta lo hueso y no quiero morirme sin ver la tercera república es malo decirlo a partir de ahí a juzgar por el resultado que nos dieron las dos primeras señor Anguita que nos quedemos como si oigo usted pero he conocido a un monarca rufián celón y sinvergüenza llamado Fernando VII he conocido a monarca decrépito no lo ha conocido la historia de España pero un momento cuando digo hemos conocido usted sabe que el lenguaje se utiliza desde el término de vista histórico los españoles pero cualquier parecido entre Fernando VII y don Juan Carlos pero si es que yo no estoy hablando de don Juan Carlos usted ha planteado el tema república y yo hablo del tema monarquía no ha hablado de presidentes de república de monarca y que digo que la historia de los monarcas españoles algo excepciona es una historia de ruindad absoluta y que el magnefacto Fernando VII o su querida hija Isabel II no son ejemplos que pueda usted utilizar para defender la monarquía porque esos son los ejemplos bueno mejor me callo bueno nos marchamos se nos ha terminado el tiempo les agradecemos mucho su compañía le agradecemos mucho a Julio Anguita su visita volverá volverá usted dentro de poco porque como nos da las informaciones y los titulares a pildoritas hay que traerle mucho nos marchamos mañana volveremos a estar con el ministro de Asuntos de Ustedes mañana hablaremos largo y tendido sobre esa ley de extranjería que está ya en puertas de salir del congreso de modo que no nos falten que será muy interesante hasta mañana de Asuntos de Ustedes